Por la ilegalidad en que incurrió al bloquear sus cuentas, el ayuntamiento de Teulde González Ortega interpuso una demanda penal en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el requerimiento legal se establece que afectaron los derechos de los trabajadores al no recibir su salario porque es ilegal que toque las cuentas de donde se paga la nómina, incluso en las que llegan los recursos federales. El alcalde con licencia, Francisco Reyes Torres Pérez, cuestionó el por qué el IMSS permite que pasadas administraciones no paguen sus responsabilidades y al dejar crecer los adeudos recurren al bloqueo de las cuentas, que es ilegal. Francisco Reyes explicó que antes de solicitar licencia tuvo que dejar resuelto el problema que provocó el instituto al congelar 10 cuentas en las que se tenían recursos etiquetados de varios programas por alrededor de 4.5 millones de pesos y que exigía se le entregaran para realizar un primer pago. Lo anterior permitiría establecer un convenio de pago a plazos y así avanzar en la liquidación de la deuda que, a un mes, ya aumentó a más de 26 millones de pesos. El alcalde con licencia detalló que, tras acudir varias ocasiones a las oficinas generales del IMSS, finalmente se acordó una mesa de trabajo con la Secretaría de Cobranza Federal y llegar a un acuerdo con el Instituto. Informativo NTR